Tenemos con nosotros aquí el amigo Chino Salazar y el chinito Salazar Nelson, ya le decimos chinito nada más porque ya el sobrenombre es así, para hablar de la escuela de karate Shinjukan, que se viene el torneo regional aquí en nuestra localidad, el 19 y 20 de marzo, si no me equivoco, se va a estar haciendo un gran torneo en Juan José Castelli. Juan José Castelli es la primera sede de la escuela Shinjukan del interior, si no me equivoco, que tiene no sé cuántos años, ya me va a estar diciendo el chino, tiene como 40, 39, 38 años por ahí aproximadamente, no creo que le erre mucho. Chino, buen día, ¿cómo estás? Buen día, profe Mario, gracias por la invitación, siempre tan atento con todo el deporte y sobre todo con el dollo frías, siempre tan atento, es un periodista que siempre nos sigue. Te hacemos acordar, ¿no? Te decimos chinito, ¿estás disponible? Sí, es verdad, es verdad, somos muy reacios a veces para las invitaciones. Yo me acuerdo que hace aproximadamente 10 años atrás, cuando ustedes no difundían en radio nada, no hablaban porque tenían un perfil tan bajo, yo un día te dije, y al Sensei Fría, me acuerdo, vamos a difundir, vamos a hacer esto, y será, y vamos a difundir todo lo meramente deportivo, ¿qué te parece? Y decidieron, y desde ahí nos dejamos de difundir, y yo creo que dio un buen resultado. Sí, vaya que sí, y te voy a decir, hace 45 años que estamos en actividad, sin dejar siquiera un solo día de karate. Yo estoy hace 42 años, y la escuela hace 45, y lo importante es que han pasado, no sé si el 80, pero el 70% de la gente grande de Castelli por nuestro dollo a practicar, aunque sea una semana, un mes, pero han ido. Y hay gente grande, obviamente, ya empresario, diputado, político y no político, docente, que han ido a karate con el dollo fría. Mirá que bueno. Y se agregaron, ¿no?, mucha gente joven, lo tenemos acá a Nelson Salazar, chinito, Nelson, ¿cómo estás? Bien, vos, Mario, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estamos entrenando mucho o estamos enseñando? ¿Cómo está el tema? Y enseñando no, porque tengo otros proyectos, pero sí, entrenando, sí, gimnasio, un poco de karate, así que... Se vuelve a competir, Nelson, vuelve a competir. Tuvimos en otros países, ¿fue campeón o subcampeón? Campeón. Campeón en... Venezuela 2015. Venezuela 2015. 2003. ¿Volvemos a practicar para buscar un título o está difícil la situación? Y el de acá sí vamos a entrar, vamos a probar a ver qué es lo que sale de tantos años sin... después de la pandemia no se pudo volver a competir, tanto yo como los otros competidores. Así que es una buena prueba para ver dónde estamos parados nuevamente. Así que vamos a meterle todas las fichas, le estamos metiendo todas las fichas en los entrenamientos. Así que... que vamos a ver. Ojalá se den los resultados como esperamos que se den. ¿Cómo viene el rugby? El rugby viene bien. ¿Jugaste esta semana pasada? Sí, sí, sí jugué. ¿Tuvieron buenos resultados? Está lindo, está lindo. Tenemos buenas sensaciones. Perdón, se enseñé, porque mezclamos. Deportemos, sabemos que hablamos de todo. Perdón, perdón, con todo el debido respeto a la escuela, que te respeto muchísimo. Con todo tu permiso, hablamos un poquito de rugby también. No anduvieron muchachos, seguramente que el viernes lo voy a tener a Héctor y a Miriam. Lo vi jugando al pádel a Héctor, si es que lo voy a invitar en este día a jugar al pádel. Lo vi jugando, pero de entrada tiró todas las oficiantes, puso bandera de todo. De entrada hizo marketing. No sé qué, no sé qué, viste o no, qué está currando ahí, qué es lo que está haciendo con el rugby, el pádel, no sé, qué está propagando. Bueno, sensei, cuénteme un poquito. Te vamos a entrar directamente al torneo de torneo, que va a ser el día 19-20 de marzo del corriente año. Va a ser un torneo grande. Nosotros, sensei Héctor, nuestro maestro, nuestro sensei, y noveno Dan Hansi de karate, y séptimo Dan Kiosi de kobudo, nos dijo, el primer evento deportivo que se haga después de la pandemia va a ser Chaco, y obviamente Castel. Y no lo hacíamos estos torneos grandes así, porque es un torneo grande, por no tener estadios cerrados. Porque el primer reglamento es un estadio cerrado, y hoy lo tenemos gracias a Dios. Y lamentamos un poco la no presencia de nuestro maestro Héctor González Ceballos. Pero sí, la calidad del torneo no se baja por no asistir al sensei Héctor González. Te cuento, provincias ya confirmadas. Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Son los que van a participar. Nosotros estimamos que va a haber una cantidad de 150, 200 competidores ese día. Y tampoco es de baja calidad, porque viene un octavo Dan de karate de San Francisco, Córdoba. Y vamos a estar cuatro séptimos Danes en ese torneo. Un nivel tremendo. Creo que es una magnitud, por ahí el que practica karate se va a dar cuenta de la magnitud de que estamos hablando del torneo, y de la calidad de categoría que estamos manejando. Va a ser dos días. El sábado va a ser netamente deportivo, y el domingo va a ser clase seminario con esta gente que viene de Córdoba, y el octavo Dan. Este lo pusimos al hombro entre la familia del chino y el senso Omar Regen, porque es séptimo a dar. Nos reunimos y nos dijimos, bueno, vamos a agarrar la manija de la olla. Cuando la agarramos no pesaba tanto. Hoy, cuando más cerca, a veces más pesada es. Pero estamos a full, estamos trabajando, y tenemos el apoyo total de toda la familia del karate do. Y del Chaco tenemos siete u ocho escuelas que vienen de... Y va a ser un torneo atípico, porque Sensei Acton autorizó al Chaco de que otros estilos de karate puedan participar. Ah, mira qué bueno. Y van a participar, del Chaco van a participar Shotokan, karate Shotokan, y karate Kyudokan, y karate Rensukan, de la escuela de Lenzo. Rensukan es el de Lenzo, ¿no? Ajá, la escuela del Sensei Taborda, la escuela del Sensei Gauna, y todos Shotokan del Chaco vienen. Vienen gente de resistencia de Shotokan y de San Espey. Mira qué bueno. Y todas las Shinsukan del Chaco. Y de Córdoba vienen campeones. Entonces, ellos son los primeros que se anotan. Gente que ya se están preparando para el Mundial que se hace en junio en Santos, Brasil. Y no veían la hora que haya un torneo, por ahí ya entrando un clima. Y si esto sucede, que no se suspenda más y se hace el Mundial, obviamente que vamos a tener representantes, el dojo frío va a tener representantes en el próximo Mundial de junio en Santos, Brasil. Así que... ¿Ya tiene más o menos a quién está entrenando para representantes? Y bueno, uno está a mi izquierda que siempre va a estar representando, más allá de que él puso su garita en este torneo, pero, viste, como andar en bicicleta nunca se deja de una beca aprendiste. Y lo que sí, yo siempre digo, el talento es un 5%, el entrenamiento es el 95%. Tienes que entrenar. No hay otra cosa que entrenar. Y bueno, Nelson lo estaba poniendo a la pila, y hay 3, 4 chicos más que se acoplaron con él, que tienen muy buen futuro, y bueno, lo están metiendo. Y ya esto va a ser ranqueable, los 3 primeros puestos ya van a estar casi... Desde este torneo. Desde este torneo ya casi integrando el seleccionado argentino de carácter que va a ir al Mundial de Santos, Brasil. O sea que va a ser un torneo regional importantísimo, porque a cara le va a dar puntaje para poder participar. Los 3 primeros. Ah, mira qué bueno. Los 3 primeros van a estar ya para integrar el seleccionado argentino. Se hace karate, katá, ikumite y kobudó. Individuales, no hay... Las armas es kobudó, ¿no? Armas kobudó. Nunchá, kobudó, tonfa, sai, kamá, ecu... ¿Se hace alguna exhibición, por ejemplo, lo que yo quiero ver es para mi amigo Jero que le peguen en la panza? No, lo que van a hacer ellos va a ser una exhibición de kobudó. Ajá. Vienen danes de kobudó, más los cinturones negros que hay acá en Castelli y Somo 3. Vamos a hacer una exhibición de kamá y de sai. Ajá. Y vienen tres campeones nacionales y panamericanos de katá por equipo. Van a mostrar el katá por equipo con todo su bunkai. Eso es una... Extraordinario. Contame cómo se llaman las armas, porque te van a decir... Contame alguno. Nunchaku. Nunchaku. Ese es la cadena, el palito con la cadena. Ese que usamos todos cuando éramos chicos y nos golpeábamos porque queríamos ser grubli. Es correcto, correcto. Vos, el palo un metro ochenta del aro. Bueno, ese yo quiero ver, ¿ese le puede pegar por la panza a Jero? Y el lomo también le pueden pegar en el palo, aquí. Yo quiero verlo a Jero. ¿Se está yendo o quiero apretar? Está yendo, está yendo. Tienes que pasar por frente a la casa de él, nomás si quiere ver eso. La señora Carrato le pega con eso. Pobre Dios Jero. Hay que darle un poco de humor a esto, ¿no? Sí. Hay que darle un poco de humor. Es lo que manejan los policías. Ajá. Es el Sai. Si alguna vez alguien vio las películas Tortugas Ninja, son esas, parecen brochetes a dos alipaditas con manija. Yo pongo el brochete para hacer la sa. Y Camá, que es una pequeña hoz. Ajá. Y Eku, que es el remo. El amigo Edgar Encina conoce mucho del brochete ese. Ah, sí. Por lo mismo lo veo que está dando bueno. Sí, un capo. Un genio. Está mirando el programa, mirá. Justamente está mirando el programa el amigo Edgar Encina. Un gran cariño para mi amigo querido que siempre me acompaña en todos lados. En todos lados y en lo que yo necesite. Esas cosas es digno de sacar a relucir, ¿no? La persona que me acompaña todo el tiempo. ¿Es un compoblado que no lo vas a estar? Sí. No, pero una gran persona. Sí, sí, sí. Es vecino. Es mi vecino. Una excelente persona. Una excelente. Che, y hablando de esto, te digo, yo ya tengo confirmado del Chaco nomás 100 participantes. O sea, que vos me hablas de 200 participantes y creerías que va a ser más si solo tenés 100. Yo con 150 ya superaría la expectativa. Sí, sí. El árbitro, viene un árbitro federado, un árbitro de la Federación Argentina de Karate, si no, no podemos hacer si no viene este árbitro. Sí. ¿Quién es? Un séptimo dan es José, perdón, Gustavo Antonelli de Altagracia, Córdoba. ¿El gringo? El grandote. Viene un par de veces acá. Sí, sí. ¿Y qué le gusta pelear? O sea, le gusta competir. Campeón. Y él es el encargado de la Selección Argentina de Karate. Ayer lo estaba viendo en un video que estaba practicando y le hacía amagar a una y... Lo sigo siempre. A él le encanta lo que sea. Combate. Por eso él está en el departamento deportivo. Él es el... El que hace la barra de combate. Ajá. El director deportivo. El director deportivo de la Shinjuka. Nelson, ¿cómo está practicando? ¿Lo lleva a practicar con vos el amigo Víctor González? Es duro, ¿eh? ¿No lo lleva a la práctica? No, tiene que aflojar con los amigos como los profes de Río, ¿eh? ¿Eh? Ah, está bien. Hay que llevarlo al entrenamiento tuyo para entrenar en combate. Y yo calculo que no le estarán dando los tiempos a Víctor por el tema de... De su trabajo, después que tiene que ir al río, no le dan los horarios. Pero ya le va a dar porque creo que en cualquier momento se está jubilando. No quiere decir nada. No quiere decir nada, pero creo que no. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que si jubila es joven igual que yo. Nosotros no vamos a jubilar antes de llegar a los 50. Los dos, ¿entendés? Muy joven. ¿De qué? Digo. ¿Entendés? Ah, sí. Entonces, por eso, pero tenés que chavarlo, es duro, está para probarlo, ¿eh? Sí, Mario. Lo que hay que destacar es justamente al sensei Víctor González que agarró la posta de poner una sucursal en Bermejito. Este, yo lo acompaño periódicamente, voy a supervisar y dar clases allá y tiene una gran cantidad de alumnos y una gran calidad de alumnos. Entonces, de karate y calidad humana, que es muy importante. Y acá el apoyo en Kobudó, el manejo de armas antiguas del sensei Omar, es incondicional. Él se dedica exclusivamente al Kobudó, más allá que hacemos karate, y él que está preparando a los chicos para el torneo en Kobud. El sensei Omar es un pilar muy importante en nuestra escuela, así como lo es Nelson, así como lo es Jero, alumnos con mucha antigüedad y con toda la experiencia encima, que es lo que le hace falta a una escuela para poder trabajar con los que recién se están iniciando. Dice, yo me iría unos días a entrenar para entrenar con Jero. Yo quiero entrenar con Jero porque yo quiero ir a ver, siempre me queda ahí en la memoria cuando se le pega Jero. Pero ahora ya sé por dónde pasar, no voy a decir por dónde. Paso de pasito el horario a la pasita, ¿no? Paso en el auto con el hidro bajo y paso. Y escucha, ¡prac! Ahí miro, ¿eh? Un gran cariño. Lo vi hoy, lo vi hoy, estaba en Amudós trabajando. Trabajando. Sí. Trabajando. Sí. Estaba bajando muebles. Estaba trabajando, de verdad, de verdad. Estaba tranquilando. Estaba tranquilando. Nelson, algo para decir a la gente que por ahí también, que por ahí todavía nos tienen convencidos de ir a practicar karate, y bueno, ¿tiene ganas de hacerlo? Contame un poquito, algo que le quieras. Y que pasen, que vean, se sumen, que está bien el boca a boca, por ahí ayuda, pero si uno no va y mira cómo realmente son las cosas, no va a saber. Y que se queden tranquilos, que van a tener una buena calidad de personas enseñándoles, tanto deportiva, tradicional y koudo. Así que, que pasen. Estamos a partir de las 7 de la tarde, los lunes, miércoles y jueves, en la Gabriela Mistral. Y que vayan a ver. Y se sumen. Que se sumen. Nosotros estamos trabajando en este momento con 60 alumnos. Una, le dije a mi señora, que es la secretaria, de que ya corte un poquito con las inscripciones, porque son dos horarios nada más que estamos trabajando en este momento. Pero van gente, van a preguntar, se suman, quieren estar. Y bueno, y agradecer a Alcensio Mar, agradecer al Censigero, agradecer al Censi Víctor, Sensei Nelson, de la Shinsu Kando Yocasteli, y especialmente agradecer a nuestra secretaria de años, que es Juani, que está todos los días sentada ahí, créate, con su... Tiene más años, créate, que yo, ahí sentada. Qué importante el acompañamiento. Vaya que sí. Y siempre lo hablamos. Vaya que sí, vaya que sí. Porque nos fuimos a acompañar ahí, a filmar el año pasado, el año antes, el cierre de Villa Revernejito. Ella estaba presente, como siempre. Inclusive le hice colaboradora mía por el tema de la filmación. Sí, sí, sí. Pero Juani siempre está. Está, y es, como vos decís, es un apoyo invisible, pero muy importante. Ella está. No hace karate, no se pone el kimono ni el karate, pero está. Y eso, para mí, yo me dedico, igual que Nelson cuando estaba, a hacer karate nada más. Ella se encarga de todo lo otro. Qué importante. Llegan los chicos, ¿y la directora? Sí. La directora. Sí, la directora de la escuela. No tenés que llamarle secretaria. Tiene que ser la directora del dojo Chin Shukande. El profe, me decían. ¿Qué? ¿Y la directora por qué no vino? Por ahí faltaba una vez, viste. Y le podemos poner, podemos poner un cargo o no de la directora de la escuela de Chin Shukande. No, si así nomás, imagínate, tenés un avance. Le pone una esquileta más. Imagínate. Chinito querido, mucho éxito en el torneo. Quiero que vengan nuevamente, antes de que empiece esto. Me gustaría que estén, quizá ese viernes, va a ser viernes y sábado, ¿no? O sábado y domingo. O sábado y domingo. Quizá ese viernes, y por ahí ya está, algunos de... Va a estar. Algunos de los danos importantes, por ejemplo, el... Antonelli va a estar. Antonelli, por ejemplo, podemos traer aquí en el programa. Ya agendo, vamos a hacer una cosa, porque esto se programa así, de esta manera, para que vean que tenemos una organización. Hoy tenemos, hoy es siete, ¿no? Hoy es seis más uno, sí. Siete. Serían diecinueve. Viernes diecinueve. No, dieciocho. Dieciocho. Viernes dieciocho. Viernes dieciocho. Dígame, ¿en qué horario puede venir Chino? Usted me dice el horario. Doce, doce treinta. Doce. Doce cincuenta. Una quince. Doce. Ponele doce. Doce horas. Yo te aseguro que va a venir acá a la entrevista con vos. Doce horas ya lo tenemos agendado. Seis, seis, Gustavo... Chino Salazar. Bueno, Antonelli. Ajá. Chino Salazar y sabemos que es... Ahí que acabamos de venir para Tota, como se dice Omar y... Shin... Shukan. Shukan. Creo que ya aprendí a escribir. Hasta hoy. Ya lo agendamos ahí, para que vengan, si es que ya lo agendamos, que lo hacemos con tiempo siempre a la programación. Y calculo que va a estar ese día sábado allá. Y creería que sí. No, no. No, no. No, no. Te digo por qué. Ajá. Te digo por qué. Es el cumpleaños de setenta años de mi mamita. Ah, vos te vas a... Que inclusive, inclusive, ya estoy viendo, hago el programa y viajo. Ajá. Es setenta años de mi vieja y no lo voy a fallar. Y obviamente que no, profe. Así es. Tengo otro compromiso, también con mi señora y que le estoy por fallar a ella, pero le digo entendemos una vez, porque es mi mamita y tengo que estar. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Sí, es que también, mi señora, que me acompaña como vos todo el tiempo en todos los sitios. Lo veo, lo veo. Es muy importante. Es muy importante. Es un respaldo así, no se compra con nada. Sí, sí. Y también, me dijiste que anduviste visitando el constructorio Río Salud. Vamos a tirar un chivito, ¿qué tal? Le contaba un poquito. ¿Anduviste visitando o qué tal? Sí, en realidad la acompañé a mi esposa y a una familia que fue familia nuestra y amigos. Y se le dieron muy contentos, muy conformes. Muy conformes con la atención, muy conformes con la forma en que le atendió este buen hombre. Este, oftalmólogo, por ejemplo, el oftalmólogo. Sí. Y lo más importante, por ahí uno no quiere decir, pero el precio. O sea, todo pasa por bolsillos, quiero o no, es así. Uno por ahí busca el mejor precio bajando, pero lo importante es que la calidad es la misma. La misma. Qué bueno, gracias, gracias. O sea, no puede ser un poquito más barato que otro de la calidad baja, sino una excelente atención, una excelente profesional y bueno. Buen precio. Buen precio, vaya que sí, vaya que sí. Bueno, para la gente que quiera ir ahí, tenemos todos los especialistas. Si es que hay nueve especialistas trabajando en Río Salud, un emprendimiento familiar que con todo el pulmón del mundo creería que va creciendo paso a paso. Y se están yendo mucha gente de Castelli, ¿eh? Eso es lo lindo. Que se están enterando, el boca a boca, como dice Nelson, y se están enterando. Amigo querido, mucho éxito en ese torneo. Ya vamos a estar con usted acá el día 18, viernes 18. Nelson, a no aflojar, a seguir compitiendo. Y bueno, ojalá que pueda hacer una competencia internacional nuevamente. O si no, de toda manera, hacer deporte como salud es lo más importante que uno pueda hacer. No solamente en lo físico, sino en el estado anímico, lo mental, que hoy por todo, de todas las cosas, después de la pandemia, influyó mucho. Siempre influye. Eso es lo que importa. Estar bien, bien, cuerpo sano, mente sana. Sí. Y después viene lo otro. Sí, sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Chino. Muchísimas gracias, Nelson, querido. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos.